Muy bien, vamos a hablar ahora de información que tiene que ver con el exterior. Con Chile, ya lo había anunciado ayer Pedro Brieger, hoy se produjo una manifestación de estudiantes en ese país. Hablábamos también que en el caso de la presidenta Bachelet está bastante tironeada por distintas causas. ¿Qué pasó hoy? Efectivamente, masivas marchas de los estudiantes en Chile, otra vez, uno puede decir, desde Arica a Punta Arenas, pasando por Valdivia, Temuco, Valparaíso, Puerto Montt, miles y miles de estudiantes chilenos salieron a las calles. En la capital, Santiago, se calcula que hubo cerca de 100.000 estudiantes en las calles. Pasaron por el Palacio de Gobierno, ahí lo vemos por la Alameda. Esto es importante porque durante un tiempo tenían prohibido pasar por allí y especialmente la excusa del gobierno de Sebastián Piñera era la violencia. Acá vemos a un personaje que siempre aparece en las marchas caracterizado como Salvador Allende. La característica de esta marcha que retoma las consignas de años anteriores, donde hay derechos, no hay mercado. Esto es fundamental. El ministro de Educación, Izaguirre, dijo que el desafío más importante que se ha propuesto al gobierno chileno es realizar una reforma estructural al sistema educativo fomentando la participación. Ahí es donde los estudiantes dicen, bueno, vamos a ver si lo concretan. Desconfiamos y si efectivamente quieren fomentar la participación, déjenos participar. Queremos efectivamente mayor participación. De hecho, el próximo viernes 16 de mayo va a haber una jornada reflexiva por la reforma educacional convocada por el Colegio de Profesores. Esto, la verdad, es inédito, es interesante porque los profesores van a discutir también sobre un tema que, sin lugar a dudas, es central en la política chilena. Por eso las presiones justamente sobre la presidenta Michelle Bachelet. Presiones reflejadas en la página del Wall Street Journal de periodistas que tradicionalmente están en contra de los gobiernos periodistas en la región, en el periódico Washington Post. Y, por supuesto, como señalábamos ayer, el embajador de los Estados Unidos en Chile hablando, interviniendo en la política chilena, pidiendo reglas claras. Salió la presidenta Bachelet a responderle al embajador e incluso una llamada telefónica del canciller Muñoz también al embajador. Están profundamente molestos con el hecho de que el embajador intervenga abiertamente en la política chilena. Vimos imágenes pacíficas, que es algo que caracteriza a nuestro noticiero. Y, claro, si usted pone una balanza, 100.000 estudiantes bailando, con pancartas, alegres, pidiendo una reforma estudiantil frente a 20, 50 o 100 encapuchados, ¿qué les parece que es mucho más importante? Y, claro, lo pacífico por sobre la violencia. Por eso le mostramos esa imagen que, al fin y al cabo, es lo que llevó a que la inmensa mayoría de la población en Chile apoyara a los estudiantes que resaltaron una y otra vez nosotros marchamos de manera pacífica por reformas profundas en la educación.